Los Yankees continúan celebrando, ahora consiguieron el pase para la Serie Divisional y se enfrentarán a los Mediarroas de Boston. Hablamos con varios de los jugadores y eso fue lo que expresaron. ¿Qué tan bueno se siente haber respondido a esa confianza? Increíble, tú sabes, gracias a Dios por el equipo y Arnum me dio la confianza de abrir un juego como este, y cuando me dieron la bola, yo lo que estaba pensando era hacer mi trabajo desde el primer línea, a tratar de tirar detrás y sacar los batadores de espacio. ¿Tú piensas que la primera mitad que tuviste ayudando a este conjunto fue que te dio la oportunidad, que Manny dijo, tienes la oportunidad de te brincar y te dará en nuestro juego? Yo pienso que fue la última tres o cuatro salidas, que hizo un mejor trabajo, y tú sabes, yo creo que después de eso tomó la decisión, pero sabes, le doy gracias a ellos que nos pidieron la confianza en mí y gracias a Dios pudimos ganar el juego. La gente, el público, jugar en casa, tú has lanzado muy bien el Yankee Stadium, ¿qué funciona diferente en la casa para ti? Todo, tú sabes, los fanáticos, todo, la atmósfera es muy distinta, sabes, desde que vimos que el juego era aquí, era un 90% de chance de poder ganar este juego, es algo que tú sabes, que no sé cómo explicarlo, pero en la atmósfera, los fanáticos te dan más ánimo, tú quieres hacer un buen trabajo aquí. Cuando The Lean logró esos tres outs en el quinto inning, ¿qué tú le dijiste cuando llegó a la cueva? Buen trabajo, tú sabes, buen trabajo, estábamos todos muy emocionados, dos gente en base, sin aún, hizo un buen trabajo, se lo sacó del hino y gracias a Dios pudimos ganar este juego. Vamos ahora a los Yankees a enfrentar al mejor equipo de la temporada y al gran enemigo, los Medias Rojas de Boston, háblame un poco de eso. Sí, son un equipo, pero igual nosotros, todo el equipo que está empleado son muy buenos, por temporada no es igual que la temporada regular, eso es otro mundo muy distinto, no se sabe qué se espera de ahora para adelante. Saberino, aunque no completaste las cinco entradas, definitivamente en las condiciones que te encuentras en este momento, ¿es el Saberino de la primera mitad y el Saberino que todos conocemos? Yo creo que sí, me sentía bien, yo creo que terminé la cuarta entrada con 80 y algo cucheos, el plan era ese, yo oí cuatro o cinco inis buenos y el Rupén entraba, gracias a Dios, tú sabes, pude tirar cuatro inis en carrera. ¿Disfrutaste esta noche esa victoria? Claro que sí, tú sabes, pasamos, vamos a seguir avanzando. Continuamos con la cobertura de los Yankees de Nueva York en la celebración del juego, como dijo Huayca, ¿cómo te sientes Gary Sánchez? Bueno, me siento bien y feliz de que vamos ahora a jugar con Boston un 5-3, ya no un solo juego, hay que ganar tres. ¿Qué tanto te has disfrutado este partido? Bueno, lo gocé mucho y más cuando ganamos, siento que se goza más. La combinación Gary Sánchez, Luis Severino, demostraron que sí se puede. Bueno, sí, teníamos un tremendo plan y los errores que hemos tenido en un par de juegos aquí. Esta noche se borró todo. No, no, y hemos jugado, las últimas tres salidas, contrasalidas, hemos tenido tremenda comunicación y eso, y lo tuvimos hoy. ¿Cómo tuviste a Delivertance, que vino con dos a bordo, sin ajo? Bueno, vimos a Delivertance, que estamos acostumbrados de ver, haciendo su trabajo, como él siempre lo sabe hacer. Gracias, Gary. Dale. Hablaste con Severino para, como quien dice, parar esa ofensiva del conjunto de los técnicos Hockens, entregarle a Ebuipén. No, no hablamos nada, él está ready, lo ha demostrado el año entero y lo demostró ahora también. Y ahora es de cero, Boto no importa los juegos que ganaron, ahora es un 5-3. Ya se acabó, ya se acabó, ya esos juegos que ganaron, ciento no sé cuántos y todo eso, ya se acabó. Ahora empezamos de cero a jugar nuestros cinco juegos. La verdadera hacer el mundial va a ser esa. Si Dios quiere, eso es lo que yo utilizo. Suerte y sigue deseando. Gracias. Continuamos con la cobertura de los Yankees de Nueva York, que le ganaron este juego de comodín a los atléticos de Oklahoma. Háblame, Miguel. ¿Cómo ha disfrutado lo que es pasar ya la serie por el campeonato? No, me siento muy bien. O sea, que tuvimos la oportunidad de cada uno ir a lo mejor de nosotros y tener la victoria, que eso es lo importante. Esa era la meta de nosotros como equipo hoy, tener la victoria. Paso a paso sigue el equipo avanzando. Ahora contra los medias de Boston. O sea, nosotros, cualquier equipo que se nos enfrenta, nosotros vamos a competir y tratar de tener la victoria. ¿Qué daño tan grande has tenido tú y mirando el equipo de estado todavía? ¿Dónde tú has ayudado en la ofensiva y la defensiva? Oh, claro, me siento muy bien por eso, aprovechando la oportunidad de ser al máximo y también aquí habemos muy buenos peloteros y yo digo que no soy yo solo, habemos muy buenos peloteros y en conjunto hacemos que las cosas salgan bien. Saludos al país y a Latinoamérica que disfruten este campeonato. Oh, un saludo para mi gente allá, los fanáticos de los Yankees, les deseo éxito y bendiciones y siganos apoyando, que vamos a dar lo mejor de nosotros hasta el final. Miguel Anduja con nosotros. Delin, Delin, el ayudar a este equipo a pasar de nuevo a la serie por el campeonato, por la división, ¿cómo te sientes ahora en este momento? Bueno, me siento bien contento. El año pasado no tuve la oportunidad de empezar. Gracias a Dios tuve la oportunidad hoy y traté de hacer ese trabajo. ¿Qué fue tan difícil entrar en el quinto inning con dos a bordo sin ajo y ayudar a Severino a salir de esa toalladera? Bueno, sabemos que Severino dejó todo el corazón ahí. El trabajo mío era tratar de ayudarle a sacarse de ese lío que se metió ahí. Si miramos fue la primera vez que tú has lanzado tan temprano, pero de una u otra manera, no es un mañana y ayudaste al equipo a llevarte el triunfo y el conjunto va a ganar, es lo muy importante. Sí, el manillo me dijo que me preparaba temprano, yo estaba disponible a pichar lo que él quería. ¿Qué se espera ahora? Vos te muestras Yankees, Yankees vs. Votas. Bueno, tremenda serie. Creo que todo el mundo en pelota quería esta serie. Gracias a Dios tenemos otra oportunidad ahora. Sabemos que tienen tremendo equipo, tratar de vencerlo. Saludos al país y Latinoamérica que se gozó y disfrutó del triunfo de Yankees. Bueno, siempre gracias a las fanaticas latinas, a la República Dominicana por seguir apoyándonos y vamos pa'lante. Gracias, Delica. Para que te enteres de todo, suscríbete a Béisbol.com. Béisbol en acción. Te lo dice Rony Rodríguez, el feliz no de más. Suscríbanse. Gracias.